El himno a Quito ha causado polémica entre las autoridades. El jefe de Estado, Rafael Correa, cuestionó que el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, entonara la canción de forma tradicional y no como lo establece una ordenanza aprobada durante la administración de Augusto Barrera. El presidente Rafael Correa, en el enlace ciudadano, analizó la letra de la segunda estrofa del himno a Quito. O ciudad española en el ande, o sea, somos españoles, no somos mestizos, o ciudad que el Incario soñó, el Incario no servía para nada, el Quito precolonial no servía para nada. No, el Incario soñaba con la ciudad española, porque te hizo Atahualpares grande y también porque España te amó, somos grandes porque España nos amó. A la cual calificó de oda al colonialismo. Jonathan Aguilar, estudiante de ciencias políticas, coincide con el presidente al hablar de la historia. España no nos amó en proceso de libertad, yo estudio la historia quiteña. La ordenanza municipal aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito establece que se cante la cuarta estrofa en lugar de la segunda. Cuando América toda dormía, como en nobles ciudades del mundo. La cual resalta el papel de la ciudad en la historia latinoamericana. Por su parte, el alcalde Mauricio Rodas manifestó que a pesar de la ordenanza, los quiteños pueden cantar el himno como lo sientan. Se ha tocado el himno de forma instrumental, dando la libertad entonces a los ciudadanos para que lo canten como ellos consideren, como se lo saben. Hace cinco años ya se contaba con el cambio en el himno a Quito, pero a partir del 16 de enero del 2014, se instauró a partir de una ordenanza municipal. Isaías Cruz, TC Televisión.